¡Gracias! ¡Gracias! David, mi favor, por favor, pasme la mochila La mochila es la vermella, la vermella es diferente Y a cambio, a cambio del favor te puedes llevar la roca A dar un pasito Venga, haz tu pasito A dar un pasito ¿Sólo? ¡Y un poquito! ¡Vamos! ¡Muchidas, muyOW! ¡Muchidos, muy добro hermanos! Una vez que una vez que unene desde el mar la de B stop es el lugar de negro Informar y financier este minuto ¿Cuál es un minuto? ¿Eh, Raquel? ¿Habas más o no? A las 8 en esta mesa jugamos contra... ¿Uns o las 7? Sí. Chicos. Nosotros somos Coreanos. Coreanos. ¿Qué? ¿K-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O-R-O. ¿La otra manera ya no solo meanevious? ¿Los odiantes? ¿Jana登録as al Segundo? ¿Co estamos? ¿Los odiantes no cambiaste la cartera? ¿Quieres quectors? Un malvado ¡Aplausos! ¡Aplausos! Oye, tú entonces no vas a salir, ¿no? Oye, si no vas a salir, me podrías dejar tu coche, tío. Vaya... Luego te lo traigo. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ay, con mis amiguetes, ¿no? No, también... con mucha rotación en este. ¡Vete a hablar! ¿Sí? Bueno... Bueno, no sé si... Si eres tú me casado, tío, o igual te di dos cosillas. Vale. Genial. Oye, pues nada, no te entretenga, que estás ocupado, ¿no? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Con qué? Sí, comence. ¡Lembre! ¡Lembre, claro! Hoy, hoy, no, mañana. Mañana, Trassi. ¡Ah, ok! ¡Pues a vosotros, todos! ¡Pues a vosotros! ¡Pues a vosotros, Trassi! ¡No, no! Es el equipo único, Grupo Único. El niño pequeño belga, que le ganó a Juan, juega con traza y luego nos vemos con la tienda. Vale, no está grata se queda por ahí. Gracias por ver el video. A ver, dígame. Es en materia. Es en materia. Es en materia. Es para 20 kilómetros. ¿Cuántos metros? Cuántos metros, 20 kilómetros. De aquí y de aquí. Un kilómetro cuantos kilómetros. Ahí uno se va a perder. ¿Cuántos metros? ¿De aquí y es para río? ¿De aquí y es para río? ¿Cuántos metros? Un mes. Un mes. 20 kilómetros. ¿Con esto puedes llegar de aquí y es para río? Claro, claro. Ya no puedes retirar. ¿Cuál es buena? ¿Cuál es la esparraguera más la esparraguera? ¿Cuál es la esparraguera más la esparraguera? ¿Cuál es lo más? Y el primer top que te levantas. ¡Bravo! Tu vas a Machoca. ¿Tú vas a Machoca? ¿Tu vas a Machoca? ¿Te lo dices? ¿Y si vas con esto a casa? Gracias por ver el video. 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 Gracias.